Música 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 ¡Umbia! ¡Umbia! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! Ahí está bailando y cantando todos ustedes. ¡Larga, si seguimos! ¡Sí, sí, sí, seguimos! ¡¿Cómo está este público?! ¡Muchísimas gracias! Oigan, Yaguarú de Ángel Venegas, ¡muchísimas gracias! ¡Queremos agradecerles! ¡Fuerte el aplauso para Yaguarú! ¡A nombre de La Tropical Caliente por estar con nosotros! ¡Oye, pero que le pongan energía, ¿no? ¡En esta Posada Caliente 2015! ¡Muchas gracias, Yaguarú! ¡Ese es todo! ¡Vamos a seguir disfrutando una más de Yaguarú! ¡Y esto ellos son... ¡Yaguarú de Ángel Venegas! ¡Sabor de Orquesta! ¡Y la van a cantar, eh! ¡Esta es la historia tan triste que vivo! ¡De este ser y me siento confundido! ¡Es que no tengo tiempo con todo el minuto de este corazón! ¡Es que no tengo miedo! ¡Ay, que no tengo담 a laición de sus건! ¡Ahora, qué me sientes en el caballería! ¡Ahora, qué me sientes en el caballo! ¡Está un sueño, qué me va頑iendo! ¡Que es un ultraviol Assad, tú negro! ¡Hasta un colano y un tono, Printchy! ¡Es mucha forma del gr maths conrrita que me convirtió! Desesperado, yo soy un viejo Por un lado, yo soy un viejo Soy un viejo, yo soy un viejo Esperando que yo soy un viejo Caipirá, brilla, brilla, brilla Tengo que cruzarme Por un lado, ya me quedaron la rueda Por un lado, ya me quedaron la rueda Por un lado, ya me quedaron la rueda Venga, se me sale Yo sé que sí, yo te muero por Fuerte, fuerte, fuerte Venga, brilla, brilla El dinero Cesar Peña Tom Me parece que sí, yo te muero por Me parece para cantar aquí de este lado Venga Fuerte, fuerte Venga Venga Venga, brilla, 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 br ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias a Yagüaru! ¡Sí, oye! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bárbaros! ¡Qué energía! Oye, me dieron unas clasecitas. ¿Qué dice el público? Agradecemos a nuestros amigos de Yagüaru. ¡Muchas gracias! ¿Qué es? Recuerden todavía a los Papi y C.R.A.7 y Grupo Zaya. ¿Qué dice el público? ¡Ya se cansaron! ¡No! ¡Ya se cansaron! ¡No, no nos hemos cansado! Vamos a ver quién se quiere ir hasta las 6 de la mañana. ¿Tan poquitos? ¡Levanten la mano quién se quiere ir a las 6 de la mañana! ¡Se quedan a Barreri! Oigan, y todavía nos faltan agrupaciones. San Bartolo tiene pila y también a sus amigos de Loma Bella, de Agua Santa. ¿De dónde más? De Guadalupe Hidalgo, de San Ramón. De Balcones del Sur. ¿De dónde más? ¡De las Torres! Por acá, de Cholula, de este lado. ¡Arriba San Marino! ¡El Torre! Coloma de Naciones, por supuesto. Toda la gente que nos está acompañando También del sur Amor de este lado Acá vamos a ver si ya cambiamos De Zaragoza De la Popular De la Treserritos Del Tamborcito De mi casa De la vecindad De la Ventanita Oye de Cholula De la Margarita De donde De donde Tu el de sombrero El que agachas la cabeza De donde viene de San Baltazar De San Baltazar Campeche De la Magdalena De donde más Del barrio de San Miguelito también De San Luis De Castillotla Vente socia De Cholula Todavía agrupaciones Sabes que esta mañana Quien se va a dar a los papis ¿Quién quiere ver al Grupo Zaya? Para bailar Pregúntale a la gente De donde viene Y leele la boca A ver de donde viene De donde A ver leele la boca De la Margarita Dicen unos del edificio De frente Hijo de la Nalgarita Desde Juquina, Oaxaca Oye de Huehuetlán Y los de San Bartolo Eso es todo De Loma Bella De donde más Arriba San Bartolo San Bartolo 16 de septiembre De San Felipe Oye gente de San Felipe Está aquí también con nosotros Tengo catarro De donde De San Isidro De la popular De la cuatefrenta Y entonces De la popular De la Margarita De las torres Pues a toda esa gente Muchas gracias De verdad La posada aún no termina San Bartolo Está encerado Todavía nos faltan agrupaciones Y entonces aquí ¿Quién está? La mujer San Bartolo No puede ser ¿Y qué es tocado? ¿De dónde viene? De Margarita ¿De dónde más viene? De tu casa De los jarochos ¿Cuándo? Los jarochos Para toda la gente Que se desveló Para toda la gente Que está aquí con nosotros Les vamos a dar una primicia Tengo que ser pendientes Porque el próximo viernes Vamos a tener Una convivencia exclusiva ¿Saben con quién? ¿Con quién? ¿Cuándo? 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 El próximo viernes ¿Escucharon? ¿Cuándo? Tengo que ser pendientes Viernes ¿Cuándo? El próximo viernes ¿Cuándo? Los fans del Golden Boy Bobby Pulido Quieren estar con él Quieren estar en convivencia Manténganse pendientes A partir de mañana En el 102.1 Tendremos una convivencia Exclusiva con Bobby Pulido ¿El próximo? ¿El próximo? Y también muchísimas gracias A nuestros amigos De Legión 102 Levanten la mano Que están aquí Oigan también Desde bien temprano Ya no tienen fuerza Para levantar la mano Oye sí Para toda la gente Que llegó desde la una de la tarde A formarse Y todo Ya sigue por acá ¿Dónde está la gente Que llegó a la una de la tarde? Tiburón Ahí está Por ahí Ah no Wendy Voy a premiar Al que tenga más voz Esta madrugada Lo voy a premiar Lo voy a premiar Porque esto no es un micrófono Parece un esperbatozoide ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Oigan Hablando de Legión 102 Les recordamos Que cada vez que escuchen Que la Tropical Caliente Va a algún punto De la ciudad de Puebla Ustedes pueden tramitar De manera muy fácil Su credencial En Legión 102 Y así Pueden participar En muchas de las promociones Que tenemos para ustedes Durante todo el año Así como ganarse lugares Para estar aquí En la zona de enfrente Muchas gracias A la gente de Legión Que está siempre pendiente De nuestras promociones Así que a Miguel y a Wendy Por supuesto Lo pueden hacer también En las instalaciones De la Tropical Caliente Si ustedes ganaron algo Ahí lo pueden hacer Con su identificación oficial Únicamente se les va a pedir Grupo Saya Para ti Posada caliente Enciende tu Navidad Con la actuación de Grupo Saya ¿Qué pasó? ¡Vamos a Puebla! ¡Qué pasó el grito De las mujeres! ¡Arriba las mujeres De Puebla señores! ¿Qué quieren regalitos? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Totas las manos arriba Y aplaudiendo! ¡Totas las manos arriba Y aplaudiendo! ¡Vamos, chicas! ¡Ese grito! ¡Eso! ¿Y qué pasó con los hombres? ¡El grito de los caballeros! ¡Y qué grito! ¡El chimpino de los hombres! ¡Eso! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Eso es el grito de los caballeros! ¡Vendremos allá! ¡Arriba! ¡Eso es el grito de los caballeros! ¡Vamos! ¡Venimos arriba! ¡Arriba las manitas! ¡Esas manitas arriba! ¡Vamos todos! ¡Arriba! 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 ¡De este lado nos salen las manitas! ¡Señores de este lado! ¡Arriba! ¡Tenemos muchas sorpresas para todos ustedes! ¡A ver esas manitas arriba! ¡Yo quiero ir las manos arriba para que todos lleven esa sorpresa! ¡Vamos todos juntos! ¡Eso! ¡Este lado! ¡No se ve la gente de este lado! ¡Cómo se la están pasando! ¡Excelente! ¡Muchísimas gracias a Omigal Caliente por invitarnos! ¡Y vámonos con esto! ¡Eso es para todos ustedes! ¡Eso dice el Grupo Saya! ¡Para ti! ¡Eso es para ti! ¡Es para ti! Corazón ha colorido De vivir De la noche a la mañana Ya no me hace ver Corazón ha colorido De vivir De la noche a la mañana Ya no me hace ver De vivir Ya no es de volver En la puerta de tu casa Ya no me hace ver De vivir Ya no es de volver En la puerta de tu casa Ya no me hace ver Corazón ha colorido Corazón ha colorido Corazón ha colorido Ya no me hace ver De la noche a la mañana Corazón ha colorido 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 Corazón ha dolorido de fingir De la noche a la mañana ya no me has de ver Corazón ha dolorido de fingir De la noche a la mañana ya no me has de ver Me dejí y ya no te debes ver De la puerta de tu casa ya no me has de ver Me dejí y ya no te debes ver De la puerta de tu casa ya no me has de ver ¡Eso! Queremos con las bolitas arriba de toda la gente Arriba, arriba, traemos regalitos, señoras y señores ¿Qué pasó aquí enfrente? Quiero la mano arriba, chicas ¿Qué pasó? Me dijeron que el mueble a todos alzaba la mano ¡Vamos con la manita arriba! Arriba, arriba, arriba Todos los manos arriba y aplaudiendo Todos los manos arriba y aplaudiendo Todos los manos arriba y aplaudiendo Y no olviden ¡Eso! ¡No somos, no somos! ¡Sancha! ¡Para ti! Y seguimos con los éxitos de la cumbia tina, señores Que ustedes ya han escuchado, ya han cantado Incluso se han enamorado con ellos Nosotros somos el grupo Sala para ti Esperando que sea de su completo grado ¿Dónde está la gente de Puebla? ¡Eso! Vamos a bailar la cumbia tina, los éxitos Desde 1995 ¡Sala para ti! ¡Eso! ¡Hasta la gente de Puebla! ¡Eso! 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 Yo ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz, hijos de ti No soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidar Un día me amas, luego me olvidar No sé si soy feliz, hijos de ti No soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te va 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 Con puro sentimiento El rito sella ¡A ti! ¡Eso! ¡Vamos, pueblo, que bonito se ve desde hasta acá! ¡El hijo de las mujeres! ¡Eso! No quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz, hijos de ti No soy feliz estando contigo No sé si soy feliz, hijos de ti No soy feliz estando contigo Y por eso vienes, vienes y te va 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 ¡Santimato! ¡Vienes y te va Y el aplauso bonito Que ese aplauso es para todos ustedes de todo corazón de parte de Zaya Así es que chicos y chicas El día de hoy sabemos que están desde las 2 de la tarde aquí Sí, más o menos, ¿no? Y qué bueno que sigan estando aquí Oye, tanto chico, grupo, guapo que vino de hoy De este lado, ¿dónde están los hombres solteros? El chiflito de los hombres guapos de este lado ¿Y dónde están los chicos guapos que vinieron de este lado? Oye, no, pero espérate Fíjate que de mi lado, de mi lado izquierdo Yo quiero ver realmente cómo grita Puebla, ¿ok? ¡Vámonos a ver cómo grita Puebla! Pues te ganamos, Itla Porque de mi lado derecho vienen bien animados Mira Las mujeres quiero que me den un grito bien fuerte Y los hombres un sílbido, ¿ok? ¡Una, dos, tres! Ya te ganamos, Itla No, ¿qué pasó? Yo no les pedí Yo dije todos juntos ¡El grito de todos ustedes! ¡Eso! Ahora le mirá lo derecho Mujeres, gritos, hombres un sílbido ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡Ayúdenme! ¿Quién te ha dicho que me quedas? Siento niña toda vida ¿Quién te ha dicho que me quedas? Siento niña toda vida Me hacen baño tus mentiras Y en tu cara me ser heridas Me hacen baño tus mentiras Y en tu cara me ser heridas Pañita, pañera Por tu culpa voy a llorar Y en tu cara me irá Por tu culpa voy a llorar ¡Eso! Y huele el sabor Por el olor y cosecha ¡Papí! ¡Sabor sabroso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo me quise, no lo niego, a lo hell ágrito me lo vejo! Yo te quise, no lo niego, ahora el día me derrubo. Entonado el punto río, caramba, uniré la orilla. Entonado el punto río, caramba, que se escucha fuerte. Peñita, calma, irá fuerte. Peñita, calma, irá fuerte. ¡Vamos, arriba, mujeres! ¡Vamos, arriba, mujeres! ¡A bailar la gozada! ¡Vamos, chicos! ¡Qué pasó, chicas de clave verde! Ya alcanzamos, vamos, arriba, ¡eso! ¡Arriba, arriba, eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Los chicos son buenas, como que no hayas, como que no hayas, como que no hayas, como que no hayas, como que no hayas. ¡No hay Dios, quiero ir! ¿Quién te ha dicho que me quieras? Siento sin niñiga todavía. ¿Quién te ha dicho que me quieras? Siento sin yañiga todavía. ¡Suscríbete al canal! 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 Enamorame, si tus besos no vivo contigo, fuerte. Otra vez, lo hicimos. Amame, sin ti no puedo vivir, fuerte. Amame, enamorame, estoy con ti, fuerte. No veo, fuerte. No se oye. Mi corazón no me da, fuerte. Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te quiero, fuerte. Yo no sé, le sigue, no se escucha. Fuerte. Fuerte. Pesionero mentiroso. Fuerte. Arriba las puteras. Fuerte. 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 Guau, chicas, que se oiga ruido. ¡Qué bonito es el grito! ¡Ay, corazón! ¡El aplauso es para ustedes, gente bonita! ¡Muchísimas gracias! ¡Y arriba, pueblo! ¡Eso! ¡Oye! Permítanos los reyes de la cumbia andina, Grupo Saya. ¡Claro que sí! ¡Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta posada de la Tropical Caliente! Y por eso les hacemos entrega de un reconocimiento. Así es, Miquel y Wendy, la Tropical Caliente les agradece. Les hacemos entrega de este reconocimiento a Grupo Saya por la participación en la posada 2015 de la Tropical Caliente. ¡Muchísimas gracias! ¡Oye! Pero el reconocimiento más grande es de este público maravilloso. ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Parte el aplauso, por supuesto, para Grupo Saya! Y vamos a seguir bailando con ellos. Pero antes la foto. ¡Ante la foto! La foto, la foto. La foto, la foto. La foto, la foto. Viendo hacia allá, viendo hacia allá. O sea, la foto, la foto. Aquí, aquí, a la cámara. Ahí está. No puede ser. Ahora, de frente hay otro. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Eso. Muchachas, ¿cómo siente cuando chifle el público así? Un, dos, tres. Seguimos con más de Grupo Saya. Para ti. ¡En acción! ¡Vámonos con más música! ¡Éxitos! ¡A bailar con Grupo Saya! ¡Para ti! ¡Con mis palestaditas! ¡Bien, bien, bien! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Apor! Rosa de la cruz El blanco Saya ¡Arriba! Por amarte, por desarte Por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandone estar en vivo Nunca, pero nunca Me abandone estar en vivo Ay, cariño Clic 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 Pásame Y este es el sabor Para la cúpula peruana Es que está aquí Nuestro amigo Es el grupo Saya Clic 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 ¡Gracias! 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 Agradecemos, Miquelada Socia, todavía tenemos fila, Migueo Daniel. ¡Qué bárbaras! ¿Ya se cansaron? ¿Quieren seguir bailando? ¿Quién es la agrupación que nos falta? ¡Los! ¡Sensación de esta noche! ¡Ellos son... ¡Los Papis! ¡R-A-7! Posada caliente, enciende tu Navidad con la actuación de... ¡Los Papis! ¡R-A-7! ¡Cien! ¡Los Papis. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, mi gente de San Bartolo? ¿Y cuál es la estación que te prende? ¡Buenas noches! Ya madrugadas, compadrito. Mejor dicho, ¿cómo se les ha pasado? ¿Qué están desvirtiendo? Esta noche en la posada vamos a bailar, vamos a disfrutar. Esta noche está el grupo que es un padre directamente desde Tehuacán, Puebla. Y a ver, todas las chicas las queremos bien gritonas esta noche y las que vienen solteras aún más. A ver, ¿dónde están las chicas solteras? A ver, compadrito, ¿cómo ves? A ver, de ese lado, ¿dónde está el grito de San Bartolo? ¡Eso! Compadre, y no debe faltar como siempre el chiflido bien fuerte de los caballeros. Eso es todo, gente bonita. Vamos a bailar, vamos a disfrutar. Esta noche está el grupo que toca, padre. Vamos con eso. Y llegó la cumia desde Tehuacán, Puebla. Para todos ustedes, estamos chocando detalles. Y en unos instantes damos inicio. Damas y caballeros, no se desesperen. Recuerden, damos gracias a La Tropical Caliente por invitarnos esta noche a estar con todos ustedes. Vamos a bailar, vamos a olvidarnos. Un ratito de las venas. Vamos a olvidarnos que le debemos a Coppel, que le debemos a Electra. Hoy no, no sabemos nada de eso. Que mañana le voy a la escuela tampoco. Olvídense, hoy vienen a ver a Janet Guadalupe y al grupo que toca padre. ¿O no es así, compadre? Y cuenta. Claro que sí, compadre. Se nos hace que pasarla chévere. Y bueno, hay mucha gente bonita, compadre. Mucha gente todavía. Los que se queden hasta el final son los que les gustan la fiesta. Así que vámonos. Tomar música para todos ustedes. Claro que sí, compadre. Eso es desamanecer. Hasta que el cuerpo aguante y hasta que el gallo aguante. Y que eso, el otro, salud y más salud. Vamos a disfrutar. Vamos a tomarnos una cervecita. Eso sí, todo con medida. Vamos a tomar todos con medida. Vamos a cantar. Vamos a olvidar lo de las penas. Porque esta noche está el grupo aguante. Y llegó la cumbia. Y desde el grupo campana. Y el grupo que toca padre. 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 Pero vuelvo a ser este momento De todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca lo has vivido Que nos pasó Tú eras en linda Nación a ver Que no lo fui Creyendo en ti Se acabó Ni qué pasó Tanto cariño No da para ni qué pasó Tanto cariño No da para la lesión Y el grito de la soltera Que morirá Y con la manita de la soltera Y con la guitarra Y con la guitarra Y con el serrano Y ese cariño que te regalé Pero te vuelves en este momento De todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca lo has vivido Que nos pasó Tú eras en linda Nación a ver Porque no lo fui Creyendo en ti No lo fui 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 Tanto cariño No da para ni qué pasó No lo fui No lo fui El corazón se marchitó Como tú El cariño se acabó Igual que tú Como dice mi radio Con la mentira Que me dicen Y con el serrano De todos los muchos miembros Que me enamoran En los ponentes El espíritu No lo fui No lo fui No lo sí 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 Pero solo Solo El sol ¡Sal! ¡Sal! Eso es lo que te regalé Me lo devuelves en este momento Oh, qué tonto fui creyendo en ti Se acabó y qué pasó Oh, 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 cariño Tanto cariño Y qué pasó Oh, 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 cariño Tanto cariño Tanto cariño Oh, oh, cariño Qué pasó Qué soy Y una cuna Cosa Ya lo que sí llamas y, caballeros Ahí quedó para todas las chicas guapas ¿Y dónde están las chicas solteras? El día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Me imagino que ustedes la conocen gente bonita de San Bartolo. Directamente desde Bajajal, Jalisco, señores y señores. La voz angelical, Janet Guadalupe. Y que se escuche el grito. Y todo con la manita. Bien, bien, arriba que se va el ambiente de San Bartolo. Y con la manita arriba todos. Así que se vea bonito, bonito. Hola, ¿cómo están? ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz. Y llegó la cumbia. Cumbia peruana mexicana. Y nuevamente, Janet Guadalupe. Desde la pedra zapatica para todo el mundo. El grito de la bucea de Arrua. Cumbia peruana. Cumbia peruana. Cumbia peruana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ok, vamos a ver dónde están todas las chicas guapas, ¡que levanten la mano! Yo les voy a decir algo, la verdad, si alguien es fiel y abnegado, es el hombre. Sí, claro, ¿sí o no? La verdad las mujeres son las infieles, son las que son superficiales, solamente ven la situación de la diversión. Nosotros siempre somos abnegados, siempre estamos llegando a la casa temprano, dando el gasto completo. El trabajo a la casa. Nos reportamos con la novia. ¿No? ¡Una U para los hombres! ¡Ay, por eso los hombres! ¡Esto se lleva a Cuerpos sin Alba! Y otra vez, ¡os con la manita arriba, que se vea bonito! ¡Ven! ¡Os con la manita arriba, salen del celular! ¡Ale, tenemos el celular arriba! ¡También vamos a aprender, eso es la mamá! ¡Que se vea bonito! ¡Que se vea otra Puebla! Y el grupo que no va a pagar, ya ven en Guadalupe, con el sabor. ¡Tú no eres para mí, porque tú eres un cuerpo sin alma! ¡Sup, su, 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 su! ¡Ven! ¡Y con la cumbia! ¡Uh! Por eso es que tú, no eres como yo, como yo te buscaba, como tienes que excitaba. Por eso es que tú, no vas a hacer para mí, por eso es que tú, no vas a hacer para mí. Por eso es que tú, no vas a hacer para mí, por eso es que tú, no vas a hacer para mí, por eso es que tú, no vas a hacer para mí. ¡Ay, no! No vas a hacer para mí, por eso es que tú, no vas a hacer para mí. Por eso es que tú, no vas a hacer para mí, por eso es que tú, no vas a hacer para mí. Porque tú, no vas a hacer para mí, por eso es que tú, no vas a hacer para mí. Por eso es que tú, no vas a hacer para mí, por eso es que tú, no vas a hacer para mí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.